Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste más De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Le doy el cidadito a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Él te dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer, eh Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer, eh Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Estoy adicto, no te debo en vista Mami, estás rica cuando te despisto Un usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto El nuevo otro amanecer, viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos es que ella ve, eh El nuevo otro amanecer, viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos es que ella ve, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo, difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte, eh Es que quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, le alamos, conté talé Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parían pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese dice aquí que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender, eh Bebecita Eh, bebecita Uh, uh, uh Para irme, tiny No ríes la pílpola, te bebé Vamos, vamos BAM Ozuna Ozuna Regala hasta la muerte, baby Uh, uh Regala hasta la muerte, baby W Shit, baby Uh, uh, u No ríes la pílpola, te bebé No ríes la pílpola, te bebé No ríes la pílpola, te bebé U O